Música Muy buenas a todos chavales, aquí Drake comentando Estamos aquí en un video del Destiny Y esta vez se trata de enseñaros mi nivel 32 Con el personaje, el cazador Y bueno, os voy a enseñar las piezas de la RAE Lo que lleva siendo el casco que a mi esta vez me ha tocado con fuerza Las cualidades son La más importante de todas las piezas que es la que nos interesa Es que mientras la mirada de alma suprema esté activada Pues el daño de nuestra arma incrementa durante un tiempo La mirada de alma suprema lleva siendo la bola gigante verde Que sale detrás de Krota cuando uno de nuestros aliados Compañeros de la escuadra se muere Y debemos romperla Pues eso lleva siendo eso, mucha gente lo llama calcinación Los guantes me ha tocado con intelecto Con una habilidad, cualidades Posibilidad de generar orbes Con impacto crítico a los ciervos de la colmena El pecho Cuando la mirada esté activada Pues nuestra velocidad de recarga incrementa durante un tiempo Y la botas con las cualidades de llevar más munición Para dejar más pesada Y al blandir una espada Una hoja de un portaespada Pues nuestra agilidad incrementa Y eso nos permitirá pues Pegarle más veces con la espada Con la hoja a Krota Este tumbado antes de levantarse Bueno, voy a enseñarlos así En demostración Se ve el casco en negro Particularmente es en blanco Y bueno, color canelo Pero como llevo un shader negro y blanco Pues cambia ese color En cambio si llevamos el shader negro de la órbita muerta Se nos pondrá blanco, no negro Pero bueno Hasta aquí concluye la demostración Y la explicación de lo que lleva a cada parte Tampoco hay mucho más que decir Sino que las piezas parían Al menos los guantes parían de las cualidades En vez de impacto crítico Puede ser que con granada Al matar a los ciervos Nos generen orbes O bien con cuerpo a cuerpo Y bueno chavales Esto ha sido todo Espero que tengáis suerte Con que os toquen las piezas Con las cualidades que queráis Con intelecto también Fuerza o disciplina Eso a gusto de vosotros Y nos vemos en el próximo vídeo Felices navidades Felices fiestas Hasta la próxima